Preparándose. Partieron. El Riojano en la delantera, segundo queda Anaula. Pasa al primer lugar en la curva del 900, segundo el Riojano, tercero Corazón de Ladrón, cuarto Ishot, quinto Dolce Nero. En la sexta ubicación Sac, en la séptima por los palos Lady Gaga, octavo Chandel, noveno Chinche Pituco. Décimo Puerto Galway, último Braiman entrando a tierra derecha, mantiene el primer lugar Anaula, segundo el Riojano, tercero Corazón de Ladrón, cuarto por fuera Ishot, los 400, quinto Chinche Pituco, sexto Dolce Nero, séptimo por fuera Lady Gaga, octavo por el centro Cannibalpe. Anaula mantiene el primer lugar, segundo Ishot por fuera, tercero Dolce Nero, cuarto Corazón de Ladrón, quinto por fuera Lady Gaga, 200 metros finales, mantiene Anaula el primer lugar. Segundo Ishot, tercero por fuera Lady Gaga, este va pasando al segundo lugar, al tercero Dolce Nero, Anaula mantiene el primer lugar, segundo por fuera Lady Gaga, tercero Dolce Nero, Canibalpe por el lado interior a corta distancia y gana Anaula a Canibalpe. Las últimas ubicaciones quedan en Puerto Galway, 400, quinto Chinche Pituco, sexto Dolce Nero, séptimo por fuera Lady Gaga. Octavo por el centro Cannibalpe, Anaula mantiene el primer lugar, segundo Ishot por fuera, tercero Dolce Nero, cuarto Corazón de Ladrón, quinto por fuera Lady Gaga, 200 metros finales, mantiene Anaula el primer lugar, segundo Ishot, tercero por fuera Lady Gaga, este va pasando al segundo lugar, al tercero Dolce Nero. Anaula mantiene el primer lugar, segundo por fuera Lady Gaga, tercero Dolce Nero, Canibalpe por el lado interior a corta distancia y gana Lady Gaga. Perdón, gana Anaula a Canibalpe.